Ay, qué pena con usted aquí, pero es que no me lo puedo sino imaginar vestido de James Bond Gracias, otra vez gracias por haber hecho eso por mí Ay, señora Paz, en otras circunstancias le hubiese dicho que es mi trabajo, pero esta vez no fue así Y para ser honestos, me costó mucho trabajo, sobre todo por estar todo el día con el traje ese Ay, Dios, bueno, pues otra vez me salvó la vida, Guerre Sí, por cierto que ahora quien va a necesitar que se la salve soy yo ¿Por qué? Porque es que cuando Gabriela vea ese comercial al aire Ay, la cantaleta que me va a dar Gabriela debería estar orgullosa de usted Hubiera podido aprovechar las circunstancias No sé, besarse con Carolina y no lo hizo Usted es el hombre ideal Para cualquier mujer, para su mujer Claro Para ella ¿Cómo le parece que le tengo una cosa antes de que se mueran? Bueno, primero Tengo que confesarle que sí Sí, estábamos listos ¿Se da cuenta, señora? Que no me equivoqué Y pedirle perdón Y con esto, darle las gracias Quiero que, bueno, que lo tome como un símbolo de paz Don Alejandro no ha llegado Pero cuénteme cómo va eso De igual, Norita Espero que no le haya dicho nada a Barbarita Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Pero ella tarde o temprano se va a enterar y es mejor Yo sé, Norita Pero estoy esperando el momento oportuno para decírselo Para contarle lo que pasó Porque sé que adora a su papá y que le va a doler mucho Pero lo he estado pensando, Norita, y yo Yo no creo que sea capaz de perdonarlo Yo le di y le aposté a este matrimonio más de lo que yo podía Me va a dañar el pincel Sacando el polvo Bueno, pero haga un recredito y olvídese de todo eso Sí, tómese el café de allí porque es que aquí le hago daños Venga Más bien, cuénteme ¿Cómo le fue a Aguirre con la filmación? A ver Ay, Norita, se va a morir ¿Usted qué le hace tanta barra? No se imagina cómo se veía Aguirre Yo no sé qué haría sin Aguirre en este momento Yo tampoco No sea tan mal pensado, Norita Aguirre, Aguirre me salvó la vida Aguirre es como mi ángel de la guarda Ay, pero con ese angelito hay venganos en tu reino Bueno, me voy a dormir, por favor Sí, váyase a dormir con ese angelito Yo me voy a poner a pintar Parece que se me hubiera olvidado, Norita Ay, Dios, se me ha ido como la inspiración Pero necesito concentrarme a ver si dejo de pensar en mi familia En mi marido Ay Aguirre Aguirre Señora Paz, perdón Vine a darle las gracias por sus detalles No se preocupe Veo que va a dibujar, pero no sabe qué No No, no realmente he perdido la inspiración Parece ser Bueno, yo no sé cuánto se tome eso, pero Tengo tiempo libre Si quiere, me puede dibujar No 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 ¡Gracias!